Tardes de X Malacitano Uno, dos, otro que viene por aquí Otro, dos más Esto se está poniendo lleno Aquí grabando para pesca malacitana YouTube Ya estamos preparados para hacer unos lances Voy a grabar el barco, que va que no vean Cuidado que me va a romper la pajarita Este va que viene de barbate O la droga escondía Bueno, vamos a seguir Con el doble manivela de esmeralda Y la cañita de spinning RX Nurekame Vamos a hacer unos pocos lances Y un saludo de pesca malacitana Y buena pesca para todos